Yo estoy más que seguro que seremos diferentes Con Dios no se discute amigo, a Dios se le obedece Pues Él es el que tiene la última palabra Cristo es el dueño de la vida, Él es el Rey del Universo Y hasta el día que Él quiera, nosotros viviremos Con Dios no se discute, a Dios se le obedece Pues Él es el que tiene y siempre tendrá la última palabra Gloria al nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesucristo Vamos a entonar otra canción y ahí escucharemos la palabra del Señor Dios por el cielo nunca ha llorado Ni por la tierra, pero por el hombre muchas veces Ha llorado, dice la Biblia En el nombre de Jesús Aquí hay música para todos los gustos Son 12 géneros que por la gracia de Dios manejo Balada, ranchera, vallenato, bachata Durante estos días estaré haciendo juntos en diferentes lugares de aquí Vamos a seguir adentro y vamos a seguir adentro y vamos a seguir adorando a nuestro Dios Si oyeres hoy mi voz, dice la Biblia Cuando formaste todas las cosas, pusiste en ellas tu corazón Al ver los cielos y las estrellas, no merecieron tu admiración Haciendo al hombre, rey le formaste Frente a los ángeles poco menor Haciendo al hombre, rey le formaste Siendo el corona de la creación Dios por el cielo nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Porque de tal manera, dice la Biblia Que amó Dios a todos los vallenatos Y también a todos los venezolanos Porque Dios ama a todo el ser humano Para que todo aquel que crea en él No se pierda Más tenga vida Eterna Aleluya Aleluya Escuche amigo, ahí está la segunda parte de esta canción Si el hombre es malo, ¿por qué lo amas? ¿Por qué no acabas con su maldad? Si él cada día se hunde en pecado Degenerado, vive en el mal Es que él no quiere Que el hombre muera Y que se pierda por la eternidad Porque lo amas Por él moriste Para que viva por la eternidad Dios por el cielo Nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Fue traspasado Fue traspasado Su corazón Más por el hombre Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Fue traspasado Su corazón Gloria al nombre de Jesús Bueno, quiero decirles Amigos